como están amigos bienvenidos a un nuevo vídeo por acá nos encontramos en un parque en las aventuras de michigan hemos venido a pasar el día con los chicos es muy grande este parque parece un mini disney tiene también sus toboganes juegos para los niños para los más grandes es muy bonita solo que nos toca como dos horas y media llegar acá son las 11 de la mañana van a abrir recién a las 12 del parque las piscinas pero ya todo está abierto para pasearse pero las piscinas aún les falta tenemos que esperar mientras tanto vamos a caminar y a conocer más nos vamos a quedar dos días por estos lares hay muchos muchos juegos para los niños uno se puede quedar todo el día acá disfrutando yo que no dejo mi sombrero a ningún lado no hay sol hay mucha neblina pero va y viene pero hay que protegerse chicas y estamos llegando al lugar de las piscinas y tienen todos sus toboganes y uno de eso es ese grande que parece un cono mi esposo insiste que yo debo subirme allí tengo la bolsa porque he traído toallas y obviamente nuestras cosas personales y está buscando lacquer donde podemos dejarlo porque dice que siempre andamos en familia y hacemos todo en familia yo quiero subirme ahí los cuatro o sea para divertirnos pero no vamos a poder grabar amigos si es que me voy para plasmar mi experiencia ya que yo no tengo cámara para el agua grabo con mi teléfono nomás si es que me animo le he hecho a mi esposo porque me está dando un poco de miedo no sé mi tomasito dice que no se va a ir se va a quedar conmigo me va a hacer compañía acabo de hacer ese tobogán hay que cargar ese tubo de 60 libras hasta arriba es divertido pero se trabaja mucho que no se va a tragar y y y y ¡Suscríbete! Ya estamos en el hotel, vamos a hacer un check-in para descansar un rato. Estamos en una ciudad pequeña, pero realmente me he quedado impresionada. Está muy bonito el downtown, las casitas, sobre todo cuidan su grass muy, muy lindo. Lo tienen todo verde, se ve súper limpio, súper organizado. Y en este hotel que nos vamos a quedar tiene hasta cocina. Yo estoy feliz, le digo a mi esposo, hubiéramos podido cocinar algo en vez de gastar, pero como él dice, es vacaciones, no necesitamos cocinar. Este hotel está cerca a las aventuras de Michigan. Muchas familias vienen, les conviene así. Tiene su salita. Hemos venido a un restaurante y hemos pedido cada uno diferente plato. Esto es parte del menú. Nos dio muchísima hambre. Y hemos encontrado un restaurante que te dan una buena porción de arroz. Buenos días, amigos. Nos estamos yendo al zoológico. ¡Chicos! ¡Hola! Son las ocho de la mañana. Nos hemos levantado temprano a tomar desayuno. El hotel también nos brinda desayuno, aparte de que está bonito. Es un motel, pero muy moderno. Es del Marriott. Estamos en la ciudad Granville, a 10 minutos del downtown de Gran Rappers. Está muy bonito. Me encantó esta ciudad. Es la primera vez que yo lo conozco. Ayer nos hemos divertido muchísimo. Mis chicos, incluido mi chico grande que subía los fuegos arriba y abajo a los toboganes. Amigos, yo he subido dos veces. Yo tengo miedo. No hay nada de evidencia. Ya que, pues, para subir allí no se puede llevar nada, salvo que uno tenga cámara especialmente para agua. Que uno lo puede colocar en el brazo o en la cabeza. Y no. Disfruté. Pero también subir algunos toboganes. Al subir algunos toboganes, hay que cargar esos tubos bien pesados. Use the right lane to turn toward Grand Rapids. Mi esposo ayer ha sacado músculo en su brazo porque ha tenido que cargar y eso que le hemos ayudado. Bien divertido. Ya cuando mis hijos estén más grandes va a ser mejor. Y por aquí, como siempre, mi taxista personal, mi amore, que nos lleva a todos lados, a diferentes ciudades de los Estados Unidos. Y tengo mi chef de Perú. Solamente necesitas casada y tu tienes, tu personal, chef personal. Y tu taxista. Ya estamos llegando al zoológico. Cinco minutos manejando, amigos, del hotelito donde estábamos. Ya estamos aquí, papi. Hemos venido el año pasado en primavera y no está vacío, amigos. No sé si habrán visto el video del año pasado. Pero ahora está todo verde y ya los animales van a estar completos porque la vez pasada que estuvimos aquí, no había. No había todos los animales, había solo unos cuantos. Oh, sí, hay un gran evento. Hay mucho. Es día de niños. Ah, es el día del niño. Por eso esta vez que yo, para mí, del día del niño, el día del papá, el día de la mamá, el del amor, es todos los días. El día de la mujer. Mira cómo early everybody está aquí. Estoy muy feliz y estoy una persona de llegado early. Siempre me da alegría encontrar las direcciones en español. Inglés y español aquí en este país siempre va a estar. Ya estamos adentro del zoológico. Los chicos han traído muchos papeles que están dando en entrada, parte de las actividades, para participar, tomando fotos a los animalitos. Esto, Tomás, el primero. Miren qué bonito la casa de las mariposas. Nos hemos perdido su show que estaba haciendo, se estaba bañando ahí en la piscina. Ahora se va a ir a dormir. Nos estamos divirtiendo. Y hay muchos regalitos. Y acá estamos flamengos. ¡Hola! ¡Hola! Está bien fresco caminar por aquí. Hay mucho calor si uno está en el sol, pero acá con los árboles ahora sí, todo verde, está fresco, es relajante. Hemos sido uno de los primeros en la cola, eso ayuda también, mi esposo y yo a donde nos vayamos, siempre llegamos temprano. Yo a veces me tardo, ustedes saben, nuestras costumbres latinas, pero con el tiempo yo voy aprendiendo que el tiempo es oro aquí en este país. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Vamos a ver la visa desde aquí. Vamos a ver la visa desde aquí. ¡Qué bonito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!